La forma más efectiva de apoyar el canal es dejando vuestros super gracias, que como veis tenéis el botón debajo del vídeo. Ahí podéis dejar vuestro mensaje y yo os sacaré en el próximo vídeo que haga. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Spots, de nuevo, ¿vale? Me gustó el recibimiento que tuvo el último vídeo de Spots, así que he dicho, oye, why not, ¿no? Why not volver a traer un vídeo de Spots, de estos que os gustan, y la verdad es que yo creo que están bastante bien y que pueden ayudar muchísimo. Vamos con ello, es muy sencillito el mapa que hemos cogido hoy, porque es Oregón, es un mapa que yo creo que os sabéis todos, es de los que más comentabais y que votabais, así que bueno, why not Oregón. Así que misma mecánica que en el vídeo anterior, top 5 Spots, mis 5 Spots favoritos en este mapa. Vamos a empezar con uno de ataque, que a mí me gusta mucho, y que se hace únicamente si los enemigos se les ha olvidado reforzar una cosa, ¿vale? Bueno, os lo pongo en situación primero, porque primero hay que poner en situación para este spot, porque si no hay situación, pues no se puede hacer, porque es de ataque, ¿vale? Entonces dependéis de que los defensores lo hagan. Vale, para este spot tienen que no reforzar esto, ¿vale? Si refuerzan esta pared, bueno, podéis hacerlo con Ivana, o con Ace, o con Thermite, pero yo no lo recomiendo, ¿vale? Porque tienen armas con mucha dispersión, con mucha recoil, vaya, excepción de Thermite, entonces yo no lo recomiendo. Pero bueno, si no han reforzado esto, y los atacantes están jugando, bueno, es que de hecho, voy a ver así, están jugando con esto abierto, bueno, a ver, yo lo he abierto a lo bestia, porque soy Ace, ¿vale? Pero generalmente es una línea, ¿vale? Si los atacantes están aquí con una línea, y luego aquí tienen la rotación, que estos sí que lo tendrán, ¿vale? Entonces este spot sí que vamos a poder hacer, ¿vale? Ellos tienen aquí la rotación, y tienen esto, ¿no? Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer si se da este caso? Si tenemos esta situación en Oregón, pues muy sencillito, vamos a coger, a mí me gusta a Ace, podéis hacerlo con Kali, podéis hacerlo con Zofía, ¿vale? Con personajes que tengan mirillas largas, porque vais a buscar el pixel, y mira, nos da un poquito de toque no romper la cámara, me da mucho toque, la tengo que romper, ¿eh? Bueno, entonces con cualquiera de esos personajes vamos a poder, pues, hacer esto. Mi consejito, romped esta ventana, ya sea tiros o no, sacaros una droneada, que no haya nadie aquí, ¿ok? Tenéis que tener cuidadito que no os disparen desde aquí cuando subáis, ¿ok? Y nada, y una vez que estéis en esta zona, si sabéis hacer Rapid Inversion, mejor, vais a tener mucha más ventaja, pero bueno, si no sabéis, no pasa nada, lo podéis hacer sin Rapid Inversion. Vamos a pegarle un tirito a estas cajas, y como hemos dicho, como esto está sin reforzar, le vamos a pegar un Kikazo, con la Kali, con la Zofía, con quien queráis, y esto justo es la altura de la línea. De tal forma, ¿vale? El inverso es muchísimo más seguro, porque se os ve menos, ¿vale? Pero bueno, si no sabéis hacer Rapid Inversion, no pasa nada. Os colocáis aquí, fijaros, esas maderas de ahí, son la rotación de Kiks, esto es toda la zona de ático, con lo cual es un ángulo buenísimo para matar a cualquiera que esté jugando esa zona, que siempre hay alguien jugando esa zona, ¿vale? En inverso, como veis, muchísimo más seguro, porque podéis hacer más fino el píxel, y ya os digo que kills aseguradísimas, un ángulo muy bueno, muy molesto para los atacantes, porque fijaros, perdón, para los defensores, si yo fuese defensor, fijaros las balas, donde están impactando, ahora que yo si fuese defensor, o sea, tengo que mirar justo, justo ahí el píxel, esto es que está muy abierto, ¿vale? De general, esto estaría tapado, con lo cual vería menos, pero bueno, tengo que dar justo, ¿vale? Yo voy a estar picando así, tengo que poner justo a la mirilla, ahí a la altura de la cabeza, tenéis mucha ventaja, ¿vale? Ellos tienen que buscar el píxel, así que, ya os digo, funciona tremendamente bien. Vamos con el siguiente spot. Bueno, vamos ahora con, yo creo que es, bueno, este spot a mí me tiene elaborado. Vale, para hacer este spot, muy sencillito, Azami, vamos a ponernos en esta pared, ¿cuál es el punto de referencia? O sea, pues mirad, el tercer, sí, bueno, más o menos, sí, entre el tercero y el cuarto de estos agujeros, tornillos, bueno, lo que sea esta cosa, ¿vale? Entre este y este, vamos a tirar un Azami. A mí me gusta más tirar hacia arriba, es un poco ajustable, aquí ya como vosotros queráis. Y lo vais a tirar, pues, como deciros, como si quisiésemos hacer un triángulo con estos dos, ¿vale? Al menos hay como una especie de triángulo equilátero, ¿vale? Para esto vale atender en matemáticas, chavales, pues a ver lo que cojones es un triángulo equilátero, ¿vale? Entonces hacemos un triangulito equilátero aquí y, opa, tiramos la Azami. Una vez que la hayamos tirado, con escopeta, la verdad es que se hace mejor, pero podéis hacerlo con su fusil. Abrís aquí y una vez que hayáis abierto, en este panel de electricidad que hay en el techo, vamos a poner la Kiva justo ahí, ¿vale? Entre lo que viene a ser, pues, bueno, la parte que está en paralelo a nosotros, ¿vale? Tiramos ahí la Azami y, como veis, ángulo justo a los pies de todos los que bajan. Dependiendo de cómo hayáis colocado esta Azami, pues, tendréis un ángulo mejor o peor, ¿vale? Fijaos, si la ponemos un poquito más abajo de lo que no hemos puesto antes, pues, el ángulo es más grande. Entonces aquí ya a gusto, a mí me gusta que sea más cerrado. Bueno, si necesitáis ver mejor o lo que sea, pues tenéis esto. ¿Y qué ven los enemigos? Pues una mierda, ¿qué van a ver? ¿Vale? Ellos cuando bajan, fijaros, o sea, el loader, ¿dónde estás? ¿Vale? Fijaros, no hay ángulo, o sea, directamente es un one side view, ¿no? Creo que le llaman. O sea, abusivo completamente porque es que no te pueden ver, a no ser que piquen tumbados. Y si piquen tumbados, les quitáis la cabeza, seguro. Vale, entonces, el truco más fuerte yo creo que hay con la Azami, aquí lo tenéis, en Oregon. Si le añadís unos jaggers, es mejor, ¿vale? Y luego recordad poner aquí la Azami, porque los novatos suelen poner la Azami rollo aquí o cosas así. Y eso es una mierda, o sea, ponedlo aquí, que es el sitio bueno, ¿vale? Para poner la Azami. Y ya empalmo con el tercer spot, que es que si no os gusta hacer pirulas o no tenéis Azami, hay una forma muy sencillota de cubrir la bajada de escaleras, que es esta. Esta en rangos altos no funciona muy bien, pero en rangos bajos funciona bastante mejor, ¿vale? Poneros aquí, bueno, yo he rotado por aquí, vosotros venid como queráis. Os pegáis un tirito aquí, ¿vale? Y pegáis otros dos tiritos aquí. Y esto es la bajada de las escaleras de la zona de torcia, ¿vale? Muy sencillo, muy fácil. Yo he matado a muchísima gente con este ángulo. Y si queréis disimularlo, porque si os fijáis queda bastante cantoso, podéis rollo, pues hacer un poco como así, como que habéis disparado aleatorio aquí. Entonces cuando entren los atacantes van a decir, oh, vaya, han disparado aquí. Pero no van a intuir que estés aquí arriba. Vale, y si ellos bajan, bajándote la espalda, fijaros. ¿Vale? Muy sencillo, el ángulo muy facilito. Os lleváis keys seguro de quien quiera bajar por aquí por la zona de torre. Y ya os digo que funciona muy bien. Bueno, este spot, a ver, es un poco absurdo, pero a mí me parece que funciona muy bien. Para hacerlo, muy sencillo, vamos a abrir esta ventana. ¿Vale? Vamos a venir por aquí. Y vamos a... Bueno, yo voy a entrar por aquí porque así tardamos menos. Pero bueno, vamos a subir arriba de la torre. Una vez que hayamos subido arriba de la torre, con cualquier personaje que tenga una mirilla medianamente larga. ¿Vale? Vamos a hacernos aquí nuestro agujerito. Y, oh, ya está. Sencillo como la vida misma, chicos. Como la vida misma. Cualquiera que suba desde las escaleras, le vamos a enchufar un escopetazo que ni lo va a haber venido. ¿Vale? Entonces es muy sencillito, es un ángulo muy bueno. Y ya os digo que pilla por sorpresa prácticamente a todos los que suban por escaleras principales. Vamos a suponer que somos un enemigo. Me mato. Y sube por las escaleras principales. ¿Vale? Para que veáis un poquito lo que nos vamos a encontrar. Y es tan sencillo como subimos. Vemos esto abierto. Y decimos, bueno, está abierto. Algún compañero lo habla abierto o lo que sea. Pero en ningún momento vemos que haya alguien arriba. Con lo cual, cuando avancemos, ya a esta altura estamos muertos. ¿Vale? Fijaros los balazos. Estos me han impactado. A esta altura estamos muertos. Y mirad lo que tardamos en descubrir que nos están disparando desde ahí. ¿Vale? Ángulo muy bueno. Muy cómodo. Funciona también mejor en rangos bajos que en rangos altos. Pero de lo mejorcito que hay en Oregón. Ahí lo tenéis. Bueno, a mí este en lo personal me gusta también bastante. Con Azami. Es que Azami para los spots, ya que nos han quitado todos los de parkour. Azami ahora mismo es de lo mejorcito para hacer spots. Este ángulo a mí me gusta también mucho. Tenemos que venir aquí. A la zona donde está el dispensador de jabón. Y tirar una Kiba. Una vez que hayamos tirado la Kiba, si os fijáis, tenemos angulillo justo a la entrada de la puerta. Muy sencillo, muy facilito. Y los enemigos no van a ver un cagao, ¿vale? Porque tienen que poner justo la mirilla ahí, si te quieren dar. Una Kiba muy sencillota, ¿vale? Que hace forma de abanico. Y que como veis, os da una info... O sea, una info, una posición, perdón, buenísima. Oye, Miguel, pero es que a mí Azami no pasa nada. Porque te tumbas aquí. Haces así. ¿Vale? Rompes aquí un poquito. Ahí está. Uy, balón. No, no lo han parcheado. Es que se ha quedado aquí una... Dios mío. Bueno, se ha quedado aquí una madera atravesada que no debería haberse quedado. Pero bueno, si no se queda una madera mal, como me ha pasado a mí, ¿veis? También, angulazo a toda la zona de la bajada de las escaleras. Cualquiera que baje, de nuevo, one side view, como queráis llamarlo, que te vean ahí es imposible. Un ángulo muy bueno, muy cómodo. Y ya os digo que la bajada de escaleras de main está completamente dominada con este A. Así que lo tenéis. Bueno, en este mapa es que podría hacer top 800 spots, pero... Porque también está este de aquí. Pero bueno, tampoco nos vamos a volver locos. Si no, ya haré una segunda parte. Si veo que os ha molado. De nuevo, dejadme en los comentarios qué mapa queréis que sea el siguiente. ¿Vale? Y... Poquito más, chicos. Nos vemos en un futuro vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.